Yo, what is up guys? En este video voy a estar enseñando un gameplay del nuevo personaje que salió Que era Black Seal Kate La manera de agarrarla fue de ver los streams de Gears Esports Creo que debías que tener como 10,500 puntos para obtenerla Ustedes, ok, vamos a hablar de unas cosas Ok, ven eso ahorita donde se me bajo mi FPS? Por esa razón es porque no juego tanto control En PC, el Windows tiene como un error Donde... Donde si no tienes conectado un cable, vas a estar lageado O debes comprar el adapter de bluetooth para Xbox Y eso como que cuesta unos 40$, ¿no es para no tener live? No, pensé que te iba a seguir Oye, les quise platicar de unas cosas Esto pasó reciente No sé si ustedes se fijaron De que la compañía Coalition sacó al que trabajaba Ahí que se llamaba el TC Shawnee En mi opinión En mi opinión, había como... Hay cosas que dicen que... Lo sacaron por los likes O sabe que tanto? Sobre de una que se salió Que le estaban tirando hate Pero en realidad lo que yo pienso Porque el ARS lo sacaron Es porque andaba liqueando contenido Del juego Y si es cierto de lo que dicen Así como de lo de Shawnee que lo sacaron Por filtrar Sería bueno que... Le hubieran dado como un warning O algo así No nomás... Como por decir Lo borraron de la historia No... La razón porque yo creo que no dice nada En su Twitter o algo así Es porque ya está en contacto con la compañía Es como lo sacaron pero no puede hablar Hasta cuando se... Cuando me pasa el tiempo O no sé cómo explicarlo bien en español No me dejó disparar ¿Por qué? Oh my god El Stryker no me roba Ay va a decir Ahí va mi... Mi knife Lo malo es que... El era el único que creó Que si Hacía caso De la comunidad Cuando halla problemas O algo así él siempre nos ayudaba y ya cuando se va eso se siente muy cerrado otra vez la compañía luego con eso de drop 2 yo en realidad creo que nos van a decepcionar la compañía y no nos van a dar lo que nosotros hemos pensado que va a salir o por ejemplo todos en la comunidad piensa que va a salir sofia en el drop 2 y si no todos de seguro piensan eso porque sacaron todo excepto el de call judgment y porque van a sacar todo eso que sacan todo y no a la sofia y ya desde operación 2 ya hay rumores que iba a salir sofia sonó creo que la van a sacar ya que va a ser la última operación yo creo que a lo mejor sacan a la alex gran y no a la sofia y que salven a sofia para gear 6 ya que creo que en gear 6 van a tener más historia del paddock y a lo mejor allí es cuando habla más de sofía y ahí tendrán una razón para por decir pues para sacarla al multi jugador y ustedes qué piensan ustedes piensan que lo de shawnee es raro y que si lo sacaron por lo de filtraciones y también ustedes piensan que va a salir sofía o piensan que van a sacar como a la alex friend yo eso es lo que yo pienso que van a sacar a la alex y no a sofía ojalá ustedes les gustó este juego de control y cuando con la nueva que va a extender